El ser humano adapta muchas cosas como parte de su cultura. Nacemos y pasamos la vida llevando a cabo ciertas prácticas sin preguntarnos qué estamos haciendo realmente, ni por qué lo estamos haciendo. El ejemplo más claro es el ateo que festeja la Navidad, sin saber que en realidad se trata de una de las celebraciones más importantes del cristianismo, en la que se realiza una fiesta por la llegada de Jesucristo. Otro ejemplo más preocupante es la fiesta de Halloween, en donde los padres disfrazan a sus hijos sin saber que en realidad esta festividad tiene un origen celta. De hecho, fue una de las festividades más importantes del periodo pagano europeo, y se llamaba Samaín. Hoy por hoy, sin miedo a equivocarme, puedo asegurar que la celebración más común en todo el mundo es el cumpleaños. Que alguien cumpla un año más sobre esta tierra es el motivo más común para reunirse a festejar. Pero esta práctica, al igual que muchas cosas de nuestro día a día, esconde un origen que muy pocos conocen. Y es que puede ser que año tras año estés siendo el protagonista de un ritual pagano y hasta ahora nunca lo habías imaginado. Nos reunimos con nuestros seres queridos. En el centro, ponemos un pastel con velas. Apagamos las luces para que la luz del fuego sea la única que ilumine el ambiente. Todos alrededor de la mesa empezamos a cantar al unísono hasta que el cumpleañero apaga el fuego. No sin antes pedir sus deseos. Lo que hasta hoy veías como algo normal, si lo analizas de esta forma, es más escalofriante de lo que pensabas. Y está más que claro, que todo esto es algún tipo de ritual desconocido para la mayoría. Esto empieza en el Antiguo Egipto, alrededor del año 3000 a.C. La celebración estaba reservada solo para faraones a partir de la fecha en la que eran coronados. Se realizaban estos festejos para ahuyentar a los espíritus malignos ya que según sus creencias, dichos espíritus se presentaban esos días con la intención de robarles el alma. Ya desde la base, hablamos de rituales en el cual se involucran entidades del bajo astral, de tener que defender tu alma con esta ceremonia. Este rito se fue extendiendo. Los babilonios incluyeron una torta de harina, cereales y miel, redonda para homenajear a la luna. Los griegos agregaron un círculo de fuego alrededor de este pastel, un círculo formado por velas, que más adelante en Alemania se empezaría a poner por encima. Y fueron los romanos quienes extendieron este rito para las figuras políticas más importantes, empezando a celebrar el nacimiento de los emperadores y dejando de ser exclusivo para deidades. Ahora el hombre también era idolatrado. Pero este ritual tuvo un parón con la llegada del cristianismo. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así es, si eres cristiano, tengo que informarte que esta ceremonia estuvo prohibida durante mucho tiempo. Jesús no pidió una celebración para su cumpleaños, además de que se desconoce el día exacto de su nacimiento. Y no, la elección del 25 de diciembre fue arbitraria y consciente por el Papa Liberio, ya que esta fecha era muy importante para los romanos. Y es que hablamos de una celebración para nuestro propio ego. Mi cumpleaños, mi día, el día en el cual tengo derecho a ser agasajado, que todas las personas tienen casi la obligación de quererme. Y que además, hoy por hoy, todo el sistema promueve esta celebración. Nos adoctrinan con películas, series y redes sociales que nos notifican rigurosamente las fechas de nacimiento de nuestros contactos. Algo les incentiva a que esta celebración se lleve a cabo. Claro está que puede ser el consumismo que se genera estos días. La economía se mueve gracias a esto. Regalos, celebraciones y todo lo que esto implica. Tenemos un sinfín de días a lo largo del año que nos obligan a gastar dinero. Eso sumado al día de nacimiento de cada uno de nuestros seres queridos es la estrategia perfecta. Respecto a la piñata que tanto atrae a los más chicos, era una costumbre original de los aztecas de México del siglo XV. Que rompían ollas de barro para agradar a sus dioses. Así que más allá de todo, hablamos de una celebración pagana. Una forma de idolatría en la cual aumentamos el consumo y que nació con la intención de repeler a las entidades del bajo astral. Cada uno es libre de hacer lo que considere correcto. Al final, lo más importante es la intención con la que se hacen las cosas. Yo solo estoy aquí para informarte y tú tomarás tu decisión. Esto ha sido todo por hoy. Queremos agradecer a todos los que están visitando los videos día tras día y a los que colaboran como miembros del canal o Patreon. Es un esfuerzo que valoramos y utilizamos para transformarlo en tiempo de trabajo y permitirnos traerles contenido nuevo. En este caso, saludamos a Víctor Hernández y a Sijay Martínez. Sin más, nos vemos en la próxima con un video nuevo. Porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!